El ambiente está muy caldeado, en vez de desprociar a los primeros ataques, Dani sufre, junto a Dani. Vamos chavales, ¿cómo es eso? ¿Nada no comen? Como el Euronews, el pollo se lo está pensando, se está afilando el cuchillo, nadie se decide de dar el palo, por atrás perdemos a Milagres, ¿quién será el próximo? ¿Qué número lleva, pirata? Aceleración, el tramo duro de curva, el pollo se retuece, pasavitis, hay ganas fui, ganadoras de rija. Y bueno, vamos, homilia... Fuego que veinte, trampa de coronaje, es verdad, premió la botella. Gracias por ver el video.